gracias muchas muchas gracias y bienvenido a todo gente bienvenido a los que no me conocía nada nada que decir la verdad soy la de carril tanque una mas fondo fondo ojo ¿Cuánto, cuánto, cuánto no? Eh, medio, medio, hooka, hooka Te curé, te curé, te curé Hooka, hooka con la arma de oro Corta, corta Hooka y plantando Bueno, bueno, bueno Alfabeto de mierda ¡Mira, mira! ¡POOL PARTY! Sí, ahí están los culines Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj NO Tio Qué estaba pasando man Ay no, me saqué a producer Me estoy esforzando para que subas al chat en que quan ceses VEN 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 BREAK Vuelve Vuelve, me muero mucho que llegar Me arrestó No. No! FINKER! ¿QUIera? FINKER! FINKER! No puedo creerlo ¿Lo viste? Estoy al nivel siguiente Si, hay una en trifriar ¿Perdón? ¿Qué estabas haciendo, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo, bro? ¿Qué, yo? Sí, sí, el rollo que hiciste, bro Nada, no sé Acá está grabando atrás nuestro, ¿no? Ah, qué paja, paja ¡Soldado, asco de mierda! Yo, en mi familia siempre, desde chico me han hecho ¿Tacos? Ay, lo juego mal ¿Sabes qué? Ay, muero, va a esturbar, wey Chao Mira acá Bueno, bueno, creo nomás Tengo que ir, a ver ¡No! ¡No! Jajajaja Jajajajaja Oh, gente, la play, si la play ¡Oh, mi God! ¡Quién soy! Dígame quién soy, man ¡No! ¡No! ¡Yeah! ¡Me mata la quiteo! ¡La quiteo! ¡Me mata la quiteo! ¡La quiteo! ¡Va el Twitch! ¡Va el Twitch! ¡Joda! ¡Che! ¡Se me está relagueando eh! ¡Te pego la juguete! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Murió! ¡Tengo ulti! ¡Go! 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 ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Fondo! 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 ¡Ah! ¡Que bajo! ¡Los dos fondos! ¡Tenés humos! ¡Está en fondo! ¡Está en fondo! ¡Está en fondo! ¡Está en fondo! ¡Murió! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Pero disculpame? ¿Pero? ¿Excuse me, sir? ¡Excuse me, sir! ¡B. Ya! ¡Le muestro una play buena! ¡Le muestro una play buena! ¡Hasta se llama! ¡La. ¡Mira! Ahí! ¡Tira al cubo! ¡Ja! jajaja soy río man si esa bebé quería hacerlo jajaja se va a flachear jajaja jajaja ankeroso el cerebro oh my god soy muy increíble soy increíble se fue bros un player Dios mío Así que, gente, todos los feedbacks que tengan sobre... Puta madre, boludo, este tipo, no... Trae el carman Oh Why Why Soy demasiado Por que te llené todo la enemigo Me baila... Ahí no, se me ríe Es una recontra, falta de respeto Y una broma No sé qué hacer Tengo la cámara pegada No funciona güey Si mira estoy clickeando y la güey me pinguea No estoy apretando nada No puedo hacer nada Vamos que se puede No, yo también Tiene una ulti épica Se acabó Si ya no usted asalen y listo Baiten la ulti gen y ya está Otra vez Estoy que parto el escritorio Estoy que lo parto Jaja de pinguearme Homogólico Yaco inútil Asco de mierda Basura, basofia de persona Nefasto Y ahora Dejá de pingarme Chupapija Horrible boludo Tu jugaste hace 10 años Pajero Dejá de jugar el juego Chupapija Sigue pingando boludo Nefasto de mierda Boludo Es un juego online nomás Que no te va a dar nada en tu vida Es un juego online videojuego hermano Un videojuego gratuito boludo Que no tiene que pagar para jugar Pajero Solo siempre en la intimidad Tu termina siempre con los labios mojados Si tú me reclamas una noche más Pobre tío Por favor Te meto la pinchula ¿Qué pasa esta año? Es un juego online Grat letzter Claro